Bueno, alumnos, estamos grabando ya la clase de hoy, matemática para ingenieros, buenas tardes, integración compleja. Vamos a comenzar con el sistema. ¿Tenemos alguna duda de algo? Si no es así, vamos a comenzar. Hay 24 alumnos presentes. Obviamente que está llegando la grabación, los que están presentes. A ver si hay más. 20 alumnos. 20 alumnos. 21 alumnos. 21 alumnos. Bueno, estamos. Integrales de línea, integración compleja, lo que nosotros vamos a ver es integrales de línea, integrales de línea, en el plano complejo. Esto tiene una similitud con integrales de línea, de funciones escalares, que ustedes vieron en análisis matemático 2. Y para comenzar con esto, vamos a hacer una analogía de cómo nosotros trabajamos. Por ejemplo, en el campo real, nuestra trayectoria de integración era el eje real. ¿Se acuerdan las integrales de funciones escalares? Nuestra trayectoria de integración, el eje X, el eje real. En este caso en particular, en el caso de integración compleja, lo que vamos a hacer es que nuestra variable, obviamente, será Z, lo vamos a hacer a lo largo de una curva, pero en el plano complejo. Entonces, vamos a decir, A ver, antes de comenzar, esto que yo voy a dibujar acá, por ejemplo. ¿Qué les representa eso a ustedes? ¿Me están escuchando? Háganme señas ahí con el cable. Por ahí sería bueno prender las cámaras y nos vemos. ¿Sería una recta de argumento T? ¿Vos dijiste una recta? ¿Puede ser? Sí, profesor. A ver, Z, Z de T. Z aquí está en función de T. Esto que está aquí escrito así como Z de T. Esto es un número complejo, pero está en función de T que es un parámetro. Entonces, si aquí tengo coseno de T en la parte real y seno de T en la parte imaginaria, es de suponer que cuando este T en nuestro parámetro vaya tomando valores, vamos a suponer que sea un ángulo. Estamos hablando de coseno y seno y vamos a definirlo. Entonces, por ejemplo, podemos definir que este T está entre cero y dos pi. Dos pi. Entonces, ¿te parece que es una recta esto? ¿Qué es esto? Pregunto, ¿cuánto es? Vamos a empezar. Z de cero, ¿a qué sería igual? Coseno de cero, maíz y seno de cero. ¿Y esto qué es igual? A uno. A uno, profesor. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Bueno, aquí estamos de nuevo. Disculpen la demora. Esto da 1. Perfecto. Y si el coseno sigue, el ángulo sigue variando, por ejemplo, estamos en 90 grados. El coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2, para valores, coseno de pi, más i, seno de pi, coseno de 2pi, más i, seno de 2pi. ¿Qué tengo aquí? Cuando el coseno es 3pi sobre 2, seno de cero. ¿Y esto qué me queda? Pi. Si. Esto queda ahí. Ahora gana menos 1. ¿Está bien así? Me faltaría 3 medios de pi. No lo puse. 3 medios de pi. Daría menos i. ¿Estamos bien así? Y después coincide el otro y me da 1. Si esto lo represento gráficamente, 1, i, menos 1, menos i. Esto es una circunferencia. Si yo tomo valores entre 0 y 90, obviamente voy teniendo distintos puntos del gráfico 1. O sea, que esto que está aquí es una curva. ¿Recuerdan cuando trabajaban con curvas en análisis 2? En donde utilizábamos un t como parámetro. Nosotros, en general, el 7 de 3, nuestro complejo, lo podemos escribir como x de t más i y de t. Y la representación gráfica de esto va a ser una curva. Que puede ser, en algún caso en particular, una recta. Pero en este caso, no. El caso es una circunferencia. Esto es una circunferencia. Cuando te varía, por ejemplo, entre 0 y 2 pi, que da toda una vuelta, lo que me describe es una curva, es una circunferencia, una curva cerrada. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Bien. Bueno, entonces, por eso decía que esto es muy similar a lo que nosotros habíamos visto en análisis 2. Entonces, vamos a utilizar este tipo de curvas. Por ejemplo, z entonces aquí va a depender de un parámetro llamado t. ¿Sí? ¿Sí? Este... Ya vamos a ir. Vamos a trabajar después nosotros con esta... Este... Con esta estructura. De ZET. Y vamos a poder, este... Poder representar las curvas que sean necesarias. Bueno. Retomando, entonces. Esto es un repaso. Retomando. Retomando. Entonces, vamos a... Obviamente. Vamos a trabajar con una función f de Z. Esto es una función compleja. En donde Z es un número complejo de la forma binómica así. Bueno, y vamos a integrar, entonces, a lo largo del plano complejo. De una curva en el plano complejo. Se integra a lo largo de una curva en el plano complejo. Muy bien. Entonces, este... Vamos a partir, entonces, de definir una curva en el plano complejo como ZET. Entonces, CAC, una curva en el plano complejo. Definido como ZET, XET más IET. Donde T. Donde T va a variar entre A y B. Y es el parámetro. Es el parámetro. Real. Es un parámetro real. Si ustedes quieren, para darle más forma a lo que estamos hablando, al contexto, digamos, teórico. Podemos decir, ejemplo. Ejemplo. ZET es una curva, por ejemplo, como la que acabamos de poner. Es un ejemplo. Y donde T varía entre 0 y 2pi. Y esto me da una circunferencia. Una circunferencia en el plano complejo. Bueno, es un ejemplo. Entonces, CF de Z, una función compleja. Donde Z está dado en forma binómica. También tenemos definido una curva ZET. Entonces, podemos agregar ahora que esta curva que nosotros vamos a definir, sea una curva suave. Y. No sé si ustedes recuerdan, pero. ¿Cómo definíamos una curva suave? Si nosotros teníamos la derivada. De esa curva Z. O sea, Z' de T. Y si esto es distinta de 0. Para todo T. Para todo T. Si está distinta de 0. Para todo T. Nos dice. Esta curva. Tiene. 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 Una tangente única en cada punto. Única en cada punto. Por eso recibe el nombre de curva suave. Ejemplo Si yo tengo Una circunferencia En cada punto de esa curva Voy a tener una única tangente En cada punto de esa curva Voy a tener una única tangente En cada punto voy a tener una Única tangente Esta curva En cada punto voy a tener una única tangente ¿Está bien? ¿Lo van entendiendo? Sí, profesor ¿Y si hago esta? ¿En este punto? Ahí ya no tiene una única tangente No, ya no tengo una única tangente Tengo dos Una que sería así y la otra que sería así Bueno, esta no es una curva suave Bueno, entonces Todo esto es un repasito De análisis Cuando hablábamos de curva Entonces aquí tenemos Reitero Una función compleja Y una curva suave ¿Cómo definimos una curva suave? Bueno La derivada en cada uno de sus puntos Para todo T, ¿cierto? Tiene una tangente única Ejemplo Estas dos Bien Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente Vamos a trabajar aquí En el plano complejo Vamos Vamos a gráficar Esto es X Y esto es Y Este es el plano complejo Vamos a Tomar una curva Esa curva Aquí El primer punto Va a ser Z sub 0 Y vamos a ir Definiendo Intervalos De esa curva Y acá le corresponderá El Z sub 1 Y acá le corresponderá El Z sub 2 Y así Sucesivamente Aquí en este punto Vamos a Suponer Que esté El Z El último Sub M Entonces Tengo una curva La subdivido Y aquí está El Z sub 0 Z sub 1 Z sub 1 Lo que vamos a hacer nosotros Para poder integrar A través de toda esta curva Vamos a tomar Un intervalo Y por ejemplo Vamos a tomar El Z sub M Lo tendría que haber Dibujado Un poquito más acá Acá Z sub M Y obviamente El anterior Será Z sub M Menos 1 Está bien Que si esto Lo dibujamos En grande Este intervalo Lo dibujo En grande Acá va a estar El Z sub M Y acá va a estar El Z sub M Menos 1 Obviamente Que Esta recta Que une Ambos puntos Lo vamos a definir Como delta Z sub M La distancia La distancia Que hay entre Entre los dos puntos Esto forma Parte de la curva C Y aquí vamos a tener Un punto De la curva Que le llamamos Epsilon Sub M Este es un punto Arbitrario De la curva Pero está Definido En este intervalo Z sub M Z M Menos 1 Recuerden Esta es parte De esta curva Esta que está aquí La distancia Que hay Entre este punto Y este punto Le llamamos Delta Z sub M Que es esta línea Recta ¿Está bien? Este es el silencio Este es el silencio ¿Me van siguiendo Con los datos Que tenemos? Sí, profesor Bueno, ahora bien Si este T Este T Que varía Entre A Y B T Que varía Entre A y B Vamos a suponer Que es un número Es real Entonces Esto es A Y esto es B Entonces Para cada Para cada T Que va a estar aquí Obviamente Aquí vamos a tener Un punto De la curva Recuerden El ejemplo Que vimos Al principio Para cada T Que va a estar Entre A y B Vamos a tener Un punto De la curva Entonces Para cada Subdivisión Para cada Subdivisión O valor De T T Es el parámetro Que va entre A y B Para cada Valor de T Si lo llevamos Aquí Vamos a tener Un valor De Z De T O sea De la curva O sea Para T Sub 1 Bueno Vamos a empezar Así Para T Sub 0 Obtendremos F De Z Sub 0 Perdón Z Sub 0 Después Después Vamos a tener Z Sub 0 Para T Sub 1 Vamos a tener Z Sub 1 Y así Vamos obteniendo Cada uno De estos puntos No quiero Reciar mucho El dibujo Pero no sé Si se van Dando cuenta De que es lo que Estoy hablando O sea Para cada Subdivisión Entonces Voy obteniendo Los distintos puntos De la curva Que me define La misma El último Será Para T Sub N Será Z Sub N ¿Está bien? Bueno Entonces Ahora lo que Vamos a decir Lo siguiente Este 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 Delta Z M Que está aquí Que es nuestra Línea recta Podemos hacer La suma De cada una De estas líneas Rectas Correspondiente A cada uno De los intervalos Entonces En vez de Considerar Una curva Lo que Estaría Considerando Es una Poligonal Así 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 Lo hago Ya creado Así Y así O sea Esto no es Una curva Esto es una Suma De rectas De segmentos Perdón Estos segmentos Son estos Entonces Yo puedo Reemplazar Esta curva Como la suma De esos segmentos ¿Vamos bien Hasta ahí? Hasta ahí Hasta ahí Voy despacito Para que Me vayan Entendiendo Si me terminé La pizarra Tengo que borrar Hasta acá ¿Vamos bien? ¿Puedo borrar? Sí, profe Esto es el tema De tener una Pizarra tan chiquita Así que me quede Con algunas cosas Que necesito Que se borran Pero bueno Lo vamos a arreglar Lo vamos a arreglar Recién 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 Entonces Hice La poligonal Así 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 Por ejemplo Que trae la curva C Pero esta sería La poligonal Entonces lo que voy a hacer Ahora Es una suma Como tenía dividido La variación De T Entre A Y B Y el último La última subdivisión Era N Entonces voy a hacer Una suma Enésima Este N Corresponde al número De subdivisiones Que Hicimos de T Entonces La suma Enésima La suma de esto Más esto Más esto Más esto Más esto Esta suma enésima La podemos considerar Como una Sumatoria Desde N Igual 1 Hasta M Que era la última Perdón Hasta N Entonces Desde N Igual 1 Hasta N Es la suma Esta Esta Más esta Más esta Más esta Más esta Ahora bien ¿Qué vamos a sumar? ¿Qué vamos a sumar? Ustedes recuerdan Que habíamos Habíamos definido Un Una Un segmento En donde acá estaba El Z sub M Por ejemplo Y el Z sub M Menos 1 El anterior Y habíamos definido Sobre Sobre este arco Un Épsilon Sub M Un punto Arbitrario Llamado Épsilon Sub M Entonces Lo que nosotros Hacemos ahora Es Como hacíamos En análisis Matemático 2 Considerar Nuestra función Para cada uno De estos puntos Este punto Este punto De la curva Se logra Para un T Que es nuestro Parámetro Entonces Para ese T Vamos a tener Para ese T Teníamos Teníamos el valor De Z de T Y para este Z de T Teníamos La función F de Z De T ¿Sí? Entonces Lo que nosotros Hacemos Es considerar Este punto Arbitrario Que sería Que sería nuestro T Vamos a decir Que para El valor de T Que me representa A este punto De la curva El valor de T Que me representa A este punto De la curva Lo escribimos Como F Directamente En vez de poner Z de T Ponemos Epsilon Epsilon M F De Epsilon M Que reitero Es este F de Z De T O sea El valor De la función Compleja Para este Z Pero Que es Z Este Z De T Que en este caso Vale Epsilon M Me representa F De Epsilon M Si a esto Lo multiplico Por El Delta Z M Y quien era Delta Z M Era esta distancia Me queda Esta suma Enésima Ustedes dirán De donde De donde De donde O como Podemos Comparar esto Para entenderlo Mejor Miren Miren El campo Real Una curva Cualquiera Subdividíamos Fíjense Que utilizo Las mismas Palabras Subdividíamos El eje Real Vamos a Suponer X Sub Cero Hasta X M Y obteníamos Esto Que esto Era un Rectángulo Vamos a Suponer Que Bueno Acá tengo Otro Y acá Tengo Vamos a Suponer Que considere Este último Acá Voy a Tener El X M Menos Uno Entonces Esta altura Esta altura Multiplicado Por esto Me da El área De este Rectángulo Pero Pero si En vez De tomar Este Valor Aquí Cualquiera Tomo Uno Que Corresponda El valor De la Función Que Corresponda A un Épsilon Subm O sea Un punto Entremedio De los dos Entonces Eso me va a Dar un Valor Acá Arriba Que va A ser F De Épsilon Subm ¿Están De acuerdo? ¿Me van Siguiendo? Sí Prof Bueno Miren Entonces Esta altura Multiplicada Por la Base Y la Base X M X Menos Uno Le llamo Delta X Subm Directamente Me da Este área Si yo Hago La suma Que va Desde Este X Desde este X Hasta este Otro Me da La suma Si son N Divisiones Enésima Y fíjense En que Esto O sea Todo el área Que está Debajo De la curva O que está Por encima ¿Recuerdan Esto? ¿Recuerdan Esto? Funciones Integral de funciones Escalar ¿Lo recuerdan? Sí Claro Bueno Fíjense Que Fíjense Lo que Es exactamente Lo mismo El concepto Para funciones Complejas Entonces Aquí ¿Qué hacíamos Nosotros? Una vez Que teníamos La sumatoria Teníamos Dos maneras De sacarlo Si disminuíamos La base Haciendo Una subdivisión Más chica Esa era Una opción O sea Lo que estábamos Haciendo Con la subdivisión Más chica Que el delta Z Tiende a cero O si no Podríamos Considerar Que el número De subdivisiones N Tiende a infinito De esa manera Nos aproximamos Al valor Real Del área Debajo De la curva Entonces Tomamos El límite De cualquiera De cualquiera De estos dos Vamos a tomar Por ejemplo N Tiende a infinito De S Su N Y esto Me daba Me daba La integral De F Bueno De ya Un Fx Y distancia Tomando 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 Lo hice muy rápido Pero tomando El límite De esto Cuando En el número De divisiones Crece infinito O el ancho O el ancho De la base Tiende a cero Nos aproximamos A la integral A la integral Entre A y B De Fx Este concepto También lo aplicamos Acá Bueno esto lo puedo borrar Ya lo conocen Hicimos una Una comparación Muy rápido Digamos De lo que era Cómo encarábamos La integral El concepto De la integral De De Funciones Escalar Para establecer La La Integral Definida ¿Está bien? ¿Está bien chicos? ¿Están bien? Sí profe ¿Están Están ¿Me van siguiendo? ¿Vamos Vamos Vamos bien? ¿Por qué No se pregunten? Bueno Miren Si Si Ahora considero Entonces Una vez que tengo Esta suma Que me da esta poligonal Hago el límite De ese sub n Cuando n tiende a infinito Esto evidentemente Va a ser el límite Cuando n tiende a infinito De la sumatoria De n igual a 1 Hasta n De f De Epsilon M Por delta Zm Y esto La Cuando vaya De De esta subdivisión A esta Lo que voy a considerar Es la longitud De la curva C Por lo tanto El límite De todo esto Lo voy a llamar Integral A través De la curva C De f de z Diferencial de z O sea Lo que hemos hecho Es Entonces encontrar La forma Que va a tener Un integral De línea Entonces nosotros Vamos a decir Sea un integral De línea Compleja Y Igual A la integral De esa curva C De nuestra función F de z Diferencial de z Eso es lo que hemos Sí En ese caso Nosotros estaríamos Encontrando El área Bajo la curva En el campo real Sí Acá lo que encontramos Es la longitud De la De la De la curva La longitud Gracias Sí En el campo real Lo que encontramos Es la Es la ¿Cómo se llama? El área Debajo de la curva Bueno Entonces Cuando hablamos De integración Compleja Acá hablamos De esta De esta Forma de escribirla Pero todavía Eso no No me dice nada Digamos Lo que hemos Encontrado Es Era como Cuando definíamos La integral La fórmula De la integral Definida Era una fórmula Y bueno Después la teníamos Que aplicar En realidad Así nosotros No la vamos A aplicar Entonces Lo que vamos A hacer ahora Es Encontrar A partir de esto Vamos a encontrar La La Expresión Digamos Para poder calcular Las integrales De líneas Complejas Pero obviamente Que vamos A trabajar Con esto Lo que hemos visto Hasta ahora Entonces Cómo definimos La integral Compleja Para encontrar Lo que vamos A hacer ahora Es establecer Todo Todo Cuando hablamos De matemática Todas las Fórmulas Que uno Encuentra Siempre está Aferrado el concepto De la existencia De esas Precisamente De esos Modelos matemáticos Entonces Cuando hablábamos De integración En el campo real Integración De funciones Escalares Siempre hablamos De la existencia De la integral Así como dijimos Que una integral De una función Real Una función escalar Existe Siempre y cuando La función Este Acotada Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan Continua Acotada Y demás Este Era importante Definir Ese concepto De existencia Entonces Nosotros Acá vamos a hablar También De la existencia De la integral De la línea Compleja Existencia De la integral De la línea Compleja Así que Vamos a poner Como subtítulo Eso Existencia De la integral De la línea Compleja Y partimos De esta expresión Voy a buscar Voy a buscar Voy a poner un poquito De tinta En la descripción De la línea Gracias. 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 Bueno, una función compleja la definíamos de la forma u de x y más i b de x. Así la definíamos. Bien, el punto es el punto epsilon sub m, que era un punto arbitrario, también obviamente estar en el plano complejo es subcomplejo. Y lo vamos a definir como x sub m más i sub m. Acá es todo complejo. El delta z, el incremento de delta z sub m, lo escribimos como delta x sub m, más i delta i sub m. Si alcanzan a ver ahí, estoy escribiendo muy chiquito. Bueno, entonces todo lo que estamos definiendo acá lo trabajamos como complejo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es partir de la suma enésima, que era la sumatoria, desde m igual 1 hasta la subdivisión que hagamos nosotros n. Y era el valor de la función, que en este caso, en vez de poner f de z, vamos a poner directamente u. Ya sabemos que depende de x y de y, por eso no lo pongo, porque si no se complica acá. Entonces, este es el valor de la función, por el incremento delta z sub m, que lo voy a escribir como delta x sub m, más i delta i sub m. Partimos de acá. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es muy simple, es álgebra pura, que si suene es igual, bueno, a la sumatoria, a la sumatoria. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer directamente, voy a omitir algunos pasos en el desarrollo, ustedes se van a ir dando cuenta. Y entonces hago, el producto de lo que está aquí encerrado entre paréntesis, sería u por delta x sub m. Y después cuando multiplico el v, el iv con el i delta i, me queda negativo, porque me queda i por i cuadrado, me queda negativo, menos. De b, este b, este b, este b por delta i m. Y esto también es una sumatoria. Como esto lo puedo hacer, no hay ningún problema, puedo aplicar la distribución, porque es una suma algebraica. Bueno, y después con el i, me queda más i, y aquí me queda la sumatoria de u, de u, este u por delta i, más el v por delta x. Bueno, entonces, desarrollé y distribuí la suma. Muy bien, fíjense que aquí el hilo es aquí afuera, y resulta ser que u solo, v solo, delta x y m, delta i m, son todos reales. Todos estos son todos reales. Por lo tanto, me quedan sumatorias reales. Acá también. Aquí también y aquí también. Son todos reales. Acá me olvidé poner el... La sumatoria. Puse directamente, pero ahí... La sumatoria. B, b por delta i. Bueno, todos estos, reitero, son sumatorias reales, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, lo que podemos hacer es que, si consideramos, ahora, el límite, al cual lo habíamos definido anteriormente, este s sub n, cuando n tiende a infinito, esta sumatoria que está aquí, esta solita, se transforma en una integral de c de u y este delta x y m será diferencial de x. Análisis matemático 1. Menos la integral de c de f diferencial de i más i más i la integral de c de u diferencial de i más la integral a través de la curva c de b diferencial de x de b diferencial de x. bien. Ahora vamos a reemplazar el diferencial de x y el diferencial de i. Y miren lo que vamos a hacer. Si habíamos dicho que z de t era igual a x de t más i y de t la derivada parcial de x respecto de t la derivada parcial de x respecto de t la podemos considerar de la siguiente manera. La derivada parcial la derivada de x nosotros lo podemos escribir como la derivada de x respecto de t epa puse dos veces lo mismo la derivada de t y prima es la derivada de i que es la derivada de i respecto de t ¿Por qué lo pongo así? Porque x depende de t e i depende de t entonces me queda así Si ahora nosotros hacemos lo siguiente ya no sé si ponerlo acá o ahora lo pongo acá y después lo borro este diferencial de x va a ser igual a x prima diferencial de t aquí digo que nuestro diferencial de i va a ser igual a i prima diferencial de t entonces esto y esto que son mis diferenciales lo voy a reemplazar en esta expresión y el diferencial de i aquí por lo tanto ya y esto que estaba acá le llamábamos integral de c de f de z diferencial de z diferencial de z entonces esta integral me va quedando ahora integral fíjense que no le pongo nada u por x diferencial de x que es x prima por diferencial de t quiere decir que esta integral ahora al cambiar nuestra variable y quedar en función de t nuestra variable ahora va a ser t t y t entre k y que variaba entre a y b menos esta integral de c que también hay que darme en función de t porque me va a quedar d por diferencial de i que es i prima diferencial de t entre a y b más continuo i paréntesis la integral de línea entre i b de u i prima perdón i prima diferencial de t la integral entre i b de b x prima diferencial de t igual bueno ahora lo que vamos a hacer es agrupar todo lo que está aquí en el miembro de la derecha también algo muy sencillo términos de la siguiente manera vamos a agrupar términos de la siguiente manera voy a borrar acá arriba y me voy para la parte de arriba de la derecha miren aquí voy a voy a poder con esta voy a buscar las integrales extremo de integración son todos los mismos así que puedo sumar puedo restar no hay ningún problema voy a tratar de juntar ahora por ejemplo todo lo que tenga que ver con x prima todo lo que tenga que ver con i prima y por qué miren acá tengo u x prima diferencial de t y acá tengo v x prima diferencial de t la integral es la misma y puedo hacer la suma de esta más esta y saco factor común x prima diferencial de t y me queda así y fue el peor común de quién de u más i v este u x prima de t x prima de t pero acá tengo este i entonces me va a quedar x prima de t y acá me va a quedar u más i v vamos bien y ahora busco la otra donde aparezca i prima diferencial de t me parece aquí me parece que aquí y cómo me quedan los signos acá tengo i prima de t i prima de t por este i y y acá tengo menos v menos v entonces me queda i por u menos v i prima diferencial de t entre a y b ¿sí? muy bien vamos bien hasta ahí puedo borrar esta parte ahora sí pero borro nomás borro nomás bueno fíjense lo que vamos a hacer ahora voy a tratar de llegar a algo algo parecido a lo que está aquí para poder sumar pero acá tengo u y b y acá tengo i u menos v ¿qué pasa si saco factor como un i acá? y queda u menos d sobre i sí ¿está bien? sí bueno no se no se enoja si hago esto ¿cómo pasaba el i arriba al numerador? ¿y a la menos uno? no 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 mire ¿cómo llevo el i arriba? ¿qué tengo que hacer? ¿qué operación hacíamos? multiplica y divide ahí y ¿por ahí cuánto me queda? y cuadrado arriba me queda ahí y cuadrado que es igual a menos uno bueno entonces quiere decir que cuando tengo uno sobre i lo llevo al numerador me queda menos i entonces este menos se transforma normal y me queda el i arriba entonces ¿está bien eso? ¿lo entendieron? sí bueno entonces me queda integral entre a y b de u más i por b x' diferencial de t más aquí ya acomodado me queda i u más i b por i prima diferencial de t igual ahí ahí no faltaría la integral creo sí pero ya hice un paso bueno bueno yo había considerado lo había puesto todo dentro de la integral bueno entonces ahora fíjense en ambas integrales tengo u más i b como factor común lo puedo expresar todo como una sola integral u más i b factor común y acá que me va a quedar x' más i por i' sacó factor común diferencial de t vamos bien ¿no? entonces ahora esto que está aquí es f de z u más i b y ¿quién es x' más i i' bueno perdón no no le puse aquí recuerdan la curva entonces si derivo respecto de t me queda la derivada de t más i con la derivada de i respecto de t la derivada de una suma la suma de la derivada ¿está bien ¿está bien esto? sí profesor bueno entonces esto esto que está aquí será z' de t diferencial de t en realidad todo depende de t este también yo tendría que ponerlo que la u más i b pero depende el z va a depender donde esté el parámetro tendría que poner lo pondría así perdón f de z que también depende de t por la derivada de z diferencial de t por lo tanto ahí ya me quedó la fórmula que me vincula un integral de línea c de f de z diferencial de z se transforma en una integral definida ab entre ab de f de z de t por z' de t diferencial de t fíjense que esto es una integral una integral en una con una sola variable es un integral es escalar digamos entonces ahí este obtenemos la integral definida compleja o sea si queremos calcular entonces la integral de f de z diferencial de z vamos a ver ejemplos la hacemos mediante esta fórmula tenemos que obviamente conocer la función y la curva y como variar nuestros parámetros en la parte práctica obviamente que usamos esta expresión la última bueno hemos encontrado la manera de escribir una integral ahora vamos a resolverla vamos a ver si podemos hacer alguna sección ¿puedo borrar? cuando me contestan por mi si profe borre nomás si profe Agustín Ferreira ¿qué me dice? ¿borramos o no? ¿Alesio Pedralli? si profe adelante bueno ¿Matías Mezana? si profe por mi si bueno ¿Ariel Vargas? Kevin Aguilar si profe bueno Wilson Escudero nos conocemos ya ¿no? si profe el año pasado el año pasado perfecto bueno y algunos veo aquí que están con la cámara encendida bueno entonces borro y vamos a ver cómo aplicamos esto primero vamos a hacer algunos ejercicios así de aplicación abstracto ¿no? pero de aplicación de esta que vamos a aplicar es esta es esta fórmula que acabamos de obtener bueno pongamos una función cualquiera simple si hay una función f de z definido como por ejemplo 1 sobre z tenemos la función vamos a decir que nuestra curva de integración c está definida ponemos dos puntitos con una circunferencia centrada en el origen de radio 1 una cosa simple es una circunferencia bueno esto tiene que ver con curvas también recuerden las curvas como se orientaban se marcaban con una fechita esto es para saber cómo se va definiendo la curva entonces esta curva que está aquí para nosotros este t va a ir desde cero da toda la vuelta hasta dos p este sentido este sentido es el sentido horario perdón el sentido antihorario que para nosotros es el positivo este sentido que es el horario es el negativo bueno seguimos con ese con ese convenio es un convenio podría ser de una forma u otra pero se conviene que sea el sentido antihorario el positivo y el horario el negativo seguimos respetando eso entonces t va a ir entre cero y dos pi esta es la curva de integración y esta es la función entonces el autor que nos está pidiendo la la integral de línea de f de z diferencial de z bueno entonces como nosotros tenemos que la integral está en p a y b de f de z de t por z prima de t diferencial de t lo que vamos a hacer es primero tenemos que encontrar nuestra z z de t para poder encontrar luego su derivada entonces ¿de dónde sacamos z de t de t de t de t de la curva de la curva entonces esta curva que es una circunferencia centrada en el origen y radio 1 círculo unitario también se lo conoce lo podemos definir por ejemplo si lo escribimos como coseno de t más i seno de t donde t está variando entre 0 y 2 pi esto que está así me describe esta circunferencia o sea ya vamos a ver otros ejercicios donde el z de t lo tenemos que trabajar un poquito más para encontrarlo pero así este fácil lo hacemos ahora bien tengo z de t ahora es fácil la derivada respecto de t la derivada del coseno menos sen menos sen más i la derivada del seno coseno bueno ya tengo la derivada entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en la fórmula y queda la integral de línea la integral de línea c la integral de línea c es es igual a la integral entre a y b que en este caso va a ser 0 y 2 pi porque así así varía t la función en z de t vale decir que si era 1 sobre z será 1 sobre z de t f de z de t es reemplazar z de t z por z de t y z de t es coseno de t más i seno de t por entendieron que estoy reemplazando f de z aquí por z de t z por z de t 1 sobre z ¿lo entendieron? sí por la derivada por la derivada y la derivada es lo que menos z de t más i coseno de t bueno acá la derivada ya me aparece directamente respecto de t ¿no? diferencial de t que va en la expresión bueno listo listo ya está y fíjense en que esto es una integral a pesar de que hay la unidad imaginaria son integrales simples que ustedes ya saben hacer en este caso en particular lo que podemos hacer es lo siguiente voy a sacar factor común i lo pongo acá lo borro de aquí y divido por i acá luego este i lo llevo este menos uno sobre i el i lo llevo al numerador y se transforma en i y fíjense que queda coseno de t más i seno de t coseno de t más i seno de t se cancela todo o sea que el resultado final es entre cero y dos pi de i diferencial de t bien la primitiva diferencial de t se me queda i por t entre cero y dos pi reemplazando me queda el resultado dos pi por i y ahí está el resultado de esta integral de esta función bien quedó un resultado cómplico un resultado de esta función que la Este es un ejemplo muy simple Ahora vamos a ir haciendo más ejercicios Pero lo han entendido En la parte práctica Simplemente trabajamos con la Definición de lo integral Y reemplazamos Que se transforman en integrales conocidas Bien, ¿puedo borrar? Sí, pero bueno Bueno, vamos a otro ejemplo A ver F de Z Nuestra función Que queremos integrar Lo definimos como la parte real de Z La parte real de Z Y la curva de integración C También la damos en forma de gráfico Y vamos a ir a un punto que está aquí Que se llama 1 más I Esto es X 1 más I Esta es la curva C Va desde 0 A 1 más I ¿Se entiende? La curva se entiende Desde 0 a 1 más I Desde 0 A este punto Que le llamamos 1 más I Esta es la curva C O sea, tenemos que integrar Esta función A través de esta curva Esos son todos los datos Bueno Acá viene el tema ¿Cómo hacemos Para encontrar Nuestra Z de T? Nuestra curva Parametrizada Bueno Miren Este punto le corresponde ¿A cuánto le corresponde acá? Ahí ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Qué pongo acá? X igual a 1 A 1 Y aquí Otro 1 Que sería Bueno 1 sería Si me queda 1 más 1 I ¿Qué quedaría ahí? ¿Está bien? Bueno Muy bien Y este es el 0 Nosotros tenemos Siempre Partimos De que nuestra Z de T Está dado por X de T Más I Por I de T Entonces lo primero que tenemos Que definir aquí Quién va a ser el parámetro Cuando no nos dan el Cuando Hoy por ejemplo El parámetro Está implícito Porque era el ángulo En el caso de una circunferencia Era el ángulo En este caso Yo Puedo optar Por considerar Al parámetro Como una de las De nuestras variables En este caso X Si yo digo Elijo Elijo Pongo acá Elijo Que X Sea igual a T Entonces T Entonces T Va a variar entre Quién y quién Si es igual a X Entre 0 A 1 Muy bien 0 a 1 Y ahí ya tengo elegido El parámetro Ahora tengo que encontrar Z de T De esta curva Tengo que parametrizar Entonces aquí X de T En este caso Ya lo tengo definido Será Más Fíjense Como esta Curva Es un Segmento Que va de 0 A 1 Más Y En este caso En particular De esta curva Estoy hablando De la función Identidad Si la función Identidad X Igual a Y Por lo tanto Este Y Será T También Y ahí Ya armé Mi Z de T Con T Entre 0 Y 1 ¿Está bien? Para Calcular la integral Necesito definir La derivada De Z De T Ya Z' Que sería igual La derivada Con respecto a T Será 1 La derivada Con respecto a T Será 1 Me queda así Diferencial de T Muy bien Ya tengo todo La integral F de Z Diferencial de Z Va a ser igual A la integral T va variando De 0 y 1 Directamente De 0 y 1 Pero la función En la parte real De Z Y la parte real De Z ¿Quién será? La función Es la parte real De Z ¿Y quién es la parte real De Z? El coseno No El coseno Puede ser Ángel Gómez 1 No 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 Z Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Bueno ¿Cómo Z ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo definís Z Z Z Z Z Z Z Z T M IDT Ok No No definí Coseno Z 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 Nada más Z Z ¿Cómo lo defino? Lo tengo acá Lo puedo definir En forma binómica ¿Sí? ¿Y cuál es la parte real De Z? 1 X Y aquí Igual a T X La parte real De Z De X ¿Qué? Tengo que pensar Que no me querían contestar ¿No? Por eso estaban En silencio Todos La parte real De X De Z Perdón Es X O sea La parte real De Z Es igual a X Que es nuestra F de Z Pero en este caso En particular X Vale T Entonces En la En la integral Acá pongo T Por Esta F De Z Que es la parte real De Z Que es X Pero en este caso En particular X Igual a T Por la derivada Y la derivada De Z De T Que es esta Y ahí está ¿Sí? ¿Cómo me queda entonces esto? El 1 más Y Es una constante Sale afuera La integral Entre 0 y 1 De T Diferencial de T Y bueno Esto es igual a 1 más Y Y esto es T cuadrado Sobre 2 Entre 0 y 1 Cuando T vale 1 Me queda un medio Y para 0 es 0 O sea que el resultado final Es Un medio De 1 más Y Sí Bueno Seguimos Bien Ahora vamos a Trabajar con otro ejemplo Este 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 es fácil Siempre hay que tratar De buscar La Z de T La curva Que lo representa aquí Y bueno Vamos reemplazando No es muy complicado Lo que sucede Es que cuando aparecen Funciones complejas Con alguna dificultad Digamos Y curvas Este Que al reemplazarlas Se complica mucho Existen Ahora A partir También de ahora Vamos a ver No sé si hoy Pero Vamos a ver Otros recursos matemáticos Para resolver Y aparecen Los famosos Teoremas En algunos casos No es necesario Ni calcular La integral Porque Se establece Un contexto Diciendo Que si hay Las funciones Analíticas Y demás Total Integral Me da 0 Bueno O sea que También hay que Hay que ver Este Ahora vamos a empezar A desarrollar Distintas situaciones ¿No? Digamos Esto que estamos viendo Ahora Es la La manera Digamos Como Como lo digo Tal cual lo dice El manual Digamos Tomamos la función Reemplazamos Por el CTT Y demás Pero el problema Es cuando se nos Complica Que no es tan fácil Y las integrales Termina siendo Un modrio Entonces lo que se Utiliza son otros Recursos matemáticos Que vamos a ir viendo A continuación Por ahora Seguimos Con la definición Esta Otro ejemplo De integrales complejas Vamos a Vamos a Definir esto Porque Después lo vamos a usar Este concepto Lo vamos a usar En otro Tema Más adelante Bueno Acá tengo un punto Z sub cero Este Z sub cero Es el centro De esta circunferencia Que tiene Un radio Ro Que tiene un radio Ro Esta circunferencia Que gira En este sentido Es una curva C Obviamente Los ejes son X e Y Acá estamos viendo Este ejemplo Entonces nuestra función ¿Cómo la vamos a definir? Bueno Esta función Así como está Vamos a hacer Z Menos Z sub cero Elevado a la M Donde M Es un entero Y el punto Z sub cero Es una constante Entonces Tengo la curva Tengo la función Se puede integrar Voy de vuelta Tengo la función La curva Se puede integrar Entonces El autor pregunta ¿Cuál será La integral A través de la curva C De esta función? Entonces Lo que vamos a hacer Nosotros es Primero definir Nuestra Z de T Primero definimos Nuestra Z de T De esta curva Que al tratarse De una circunferencia Podemos decir Que es coseno de T Maíz lleno de T Pero acá está desplazada Por respecto Al centro ¿Se dan cuenta? Si tuvieses Entrada en el origen Si tuvieses Entrada en el origen Esta circunferencia De radio ro Este es cero Esta sería La forma Ro por Coseno de T Más I Coseno de T ¿Se dan cuenta? Si tuvieses Entrada en el origen Pero no está Centrada en el origen Hay aquí Una cierta distancia Y el cero este Es Z sub cero ¿Lo ven? Está desplazada En el plano complejo Entonces Esto es muy fácil ¿Cómo desplazamos En el plano complejo Esta circunferencia? Y bueno Precisamente Tz sub cero Corresponde Corresponderá Entonces Un número complejo En el plano Y a eso Le sumamos Ro Coseno de T Más I Coseno de T ¿Ven? ¿Cómo desplazé ¿Cómo desplazé El El centro? Entonces Ahora Lo que voy a hacer Si yo tengo El centro de T Es ver Bueno Y el T variante En serio En este caso Ver cómo voy Reemplazando En mi función En mi función ¿Cómo represento Desde el punto de vista Complejo? Estoy preguntando Ahora Esa es otra Una circunferencia Acá lo representé De la forma Polar o trigonométrica ¿Cómo represento Una circunferencia? Vamos a poner Una circunferencia Centrada en el origen De Radio Ro En el En el En el En el plano complejo Esto ya es práctico Que yo tenía que haber visto Ustedes con Con Guille Yo te lo puedo Representar Mediante Coseno de T Tema En esta Forma polar Llamada Polar O trigonometría ¿De qué otra manera Puedo representar El Z Este? ¿Qué otra fórmula Matemática Conoce Para representar Un círculo? ¿Qué otra fórmula El cuadrado Más el cuadro Igual el rol cuadrado Sí, pero esa No, yo digo Complejo Complejo Vos lo que me Estás diciendo Es en el campo real Z En el plano complejo Bueno, ro Coseno de T Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a regresar Al Al valor absoluto De Z Por el coseno De T Más I Coseno de T ¿De dónde? El valor absoluto De Z Era el módulo Y T Era el argumento ¿Se acuerdan? Bueno, también lo podemos hacer En forma binómica ¿De qué otra manera? ¿Cómo se llamaba esta? ¿Cómo se llamaba esta? ¿Cómo se llamaba esta? Alessio ¿Cómo se llamaba esto? Exponencial ¿No es? Por eso lo escribí ahí Me anda muy mal El internet Disculpe Esto es la misma Todo el mismo Z Las distintas maneras De escribir Los chicos No recuerdan esto Esto lo vimos al principio ¿Cómo representar Un número complejo? Bueno ¿Qué pasa? Ernesto Pérez ¿Se resulta conocido esto? Sí, profe Iván Lucero Sí, profe Bueno Bueno Traten de hablar Manténgan un diálogo Porque si no se hace muy aburrido Me aburro Tanto hablar solo Bueno Entonces Esto que está aquí También lo puedo escribir Si lo escribo El complejo De manera Ponencial Como Z sub cero Más Bueno Acá El El radio Que era el valor absoluto De Z Es ro Directamente pongo ro Por E A la I Y el argumento tita Lo reemplazo por T Lo reemplazo por T Siempre T Variando en el tercero Yo lo puedo escribir De las dos maneras Lo puedo escribir De las dos maneras De manera Que al calcular la integral Por allí Me resulta más fácil Trabajar con el exponencial Que con la trigonométrica Pero es lo mismo Es lo mismo Bueno Siguiendo con el exponencial Entonces Para ir cambiando Un poco Vamos ahora Ya tengo Z de T Obviamente Que nuestra derivada Para ir a la expresión De la integral Bueno Z sub cero Dijimos que era una constante Por lo tanto Es cero Respecto a T Y esto que está aquí Es Ro por E A la I T Por la derivada Del exponente Ahí está el T Recuerdan eso Verle a la cadena La derivada De todo esto Es Ro por E A la I T Por la derivada De I T La derivada De I T Es I Dijimos que es el I Acá Diferencial de T ¿Entendieron? Chicos Bueno Bueno Entonces ahora vamos a A ir a la expresión A la integral Entre cero y dos pi La integral Entre cero y dos pi Porque ahí es donde Me varía T Habla de la función F de Z Que es Z Menos Z sub cero Si este Z De T Es igual a esto Que tengo acá Si este Z Solo Es igual a Z sub cero Más Ro por E A la I T Si le resto Menos Z sub cero Bueno lo escribo Z sub cero Más Ro Por E A la I T Esto que acabo De poner acá Es este Z Menos Z sub cero Todo elevado a la M Por Z' Y Por Ro Por E A la I T Está claro Lo que hice Si prof Si prof Si prof Bueno primero Primero Entre cero y dos pi Fíjense Ro Por E A la I Como está elevado a la potencia M Me queda Potencia de potencia Se multiplica MT Por I Por Ro Por E A la I T Ah perdón El M O sea Ro Por E a la I T Le va a la M Queda Ro a la M Y este M Y este M Queda Este es todo Algeo La pura Esto lo saben Si es de dos pi Ro a la M Por Ro De Ro A la M Más uno Producto de potencia Igual base Se suma a los exponentes Lo mismo hacemos con el E Me queda E Taco factor común I Y me queda M Más uno Por T Todo diferencial ¿Si? ¿Cómo se resolvió esta integral? Ahí me estoy olvidando Ah está ahí acá ¿Cómo se resolvió esta integral? I Ro A la M Más uno No tiene nada que ver con T Afuera Y la integral de E A la I M más uno T ¿Cómo la resolvíamos? A ver así ¿Cómo resolvió esta integral? ¿Cómo se resolvió esta integral? ¿Se hace E A la U Por U Prío ¿Es así? Sí No Está bien Sí Ahí Agustina Agustina ¿Está bien lo que hice? Agustina Reynoso está Agustín ¿Está bien lo que hice? ¿Está bien lo que hice? ¿Está bien lo que hice? Sí ¿Está seguro, no? Sí Le faltaría el constante Si es inmediato Ah, sí, bueno En el caso que sea Pero bueno Sí, sí En el caso que sea Indefinido Bueno Bueno Sí, chicos Está bien No me hagan perder tiempo Con esto Entonces me va quedando Esto que está acá Si ya resuelvo la integral Me queda E A la I Por M Más 1 T Dividido M Más 1 Y M Más 1 Y Más 1 Todo esto Entre 0 Y 2 Y Bueno Este I Con este I Se va Se va Rho M Más 1 Rho M Más 1 Sobre M Más 1 Este que está aquí Y aquí Cuando lo reemplazo Me queda así E A la I Por M Más 1 2 Pi ¿Estamos bien? Menos C A la I M M más 1 Por 0 ¿Está bien? Si aquí E elevado a la 2 pi Y acá E elevado a la 0 ¿A qué es igual esto? A 1 E a la 0 El resultado final ¿Cuánto me da? Que en 2 pi Y en 0 Es lo mismo Coincide Daría 0 entonces Esto es 0 Esto es 0 Por lo tanto El resultado final Es 0 Bueno Entonces Está claro ¿No? Sí Sí, profe De 10 De 10 De 10 De 10 Bueno Dijo mi profe ¿Podría repetir Por qué 0 Todo eso? Por eso Ah, perfecto Gracias Bueno Escúchenme una cosa Profe Disculpe Que le hagas Voy a volver Sí, a ver Espera un segundito Ahí voy Si, ¿Quién me habló? Juan Pablo Juan Palacio Yo, profe Sí José Palacio Analizando el resultado Y Sabiendo que Este integral Encontramos Lo que es La longitud ¿Cómo lo podemos Interpretar Al resultado Al que nos da Cero? O sea No sé si me entienden Lo que quiero decir Sí De la curva De la curva Lo que encontramos Es la La longitud De la curva Definida En el campo Complejo La función F de Z F de Z Si yo la Parametrizo Evaluada Sobre esa curva Evaluada Sobre esa curva Es cero ¿Qué significa Desde el punto de vista Es la Para Para esa Para La La longitud De esa curva Para esa función Si tenemos otra función Tiene otro valor Bien Bien Ahora sí Mire Mire Mirá esto Mirá esto Mirá este detalle Seguime Mirá Para este mismo Ejemplo M Dice que es un entero Puede ser menos uno Es un entero ¿Cierto? Sí profe Muy bien Z sub cero Una constante Puede ser cero Sí Sí Puede ser Si no varía Puede ser Sí Por eso Está contando Entonces Lo que Si Z sub cero Igual a cero Estoy trabajando Aquí Estoy trabajando En el origen ¿Cierto? Entonces Si yo Reacomodo esto Digo Que F de Z Es igual A Siete cero Me va a quedar Z A la menos uno Z sub cero Es cero Y M vale menos uno Me queda esto Y esto es igual A uno Sobre Z ¿Sí? Sí Ok Y fíjense Que este ejemplo Es el Es el caso Anterior ¿Y cuánto daba? Dos pi Dos pi Dos pi por i Bueno Entonces acá En general Dice que va a valer cero Sin embargo Yo le doy un valor a m Que vale menos uno Y Z sub cero Igual a cero Y me encuentro con esto Bueno Estas pequeñas diferencias Que tenemos aquí Lo vamos a ver En la clase que viene Con la aparición De otros recursos Matemáticos Que me da cero Por una cuestión Pero no por otra Bueno Ya lo vamos a ver Pero acá se puede Ustedes lo pueden ver Si asocian Con el ejemplo anterior M Es un entero Cumplo No hay ningún problema Z sub cero Es una constante Esto también es una constante Y sin embargo Si yo hago esto El resultado Me da dos pi por i Si no me da cero Bueno Estas cosas que pasan Ya van a tener un porqué A eso me refiero Bueno Hay otro concepto Esto también Para José Palacio Que el valor absoluto De la integral de línea El valor absoluto De una integral de línea Para lo que vos preguntabas Yo tengo una integral de línea También lo vamos a aclarar Bien la clase que viene El valor absoluto ¿Me está siguiendo? Bueno Para todos Para todos El valor absoluto El valor absoluto De una integral de línea Siempre Es menor o igual Que un número real M Un número real Por L ¿Y quién es L? La longitud La longitud Por eso Cuando hablábamos De qué me da Una integral Y mira Mira Miren por favor Específicamente José Que hizo esta pregunta En estas circunferencias De radio 1 También puedo decir De radio Y De radio Y Que el módulo es 1 El radio ¿Cuánto es el perímetro De una circunferencia? ¿No es 2pi por r? 2 pi r 2 pi r ¿Cierto? Bueno Miren lo que me da Pero el resultado Que nos dio a nosotros Que también sería La longitud de una circunferencia Era cero ¿Por qué? Ah bueno Ya le expliqué Ya vamos a ver Después por qué Ya vamos Claro Acá me da Pi por ría Que me da cero Por eso decía Que había una contradicción Ya lo vamos a ver Merece una explicación Esto Y por esa razón Le di este ejercicio Bueno Eso lo vemos después Pero yo lo que quiero decir Fíjate Que el valor absoluto Aquí ¿Cuál es el valor Absoluto De todo esto? 2 pi ¿Cierto? Es la longitud de una circunferencia Radio 1 ¿Ve que tiene que ver Con la longitud? Bueno Ahora sí lo veo Ahora se ve más o menos mejor Bueno Escúchenme Bueno listo Vamos a dejar por hoy La clase de hoy Vamos a seguir trabajando Con esto Que vemos Dos o tres Premios más Después nos metemos en serie Y vamos Finalizando Variable compleja Si no No nos va a alcanzar el tiempo Así que bueno Hemos aprendido Integración compleja hoy Y ya vamos a hacer Este ejercicio Ejercicio de aplicación Para que Se afiance No sé si hay Que quiera hacer Alguna pregunta Si no estoy cortando la grabación Y nos vemos En la clase que viene No de mi parte De mi parte De mi parte no Bueno Voy a cerrar la grabación No voy a cortar todavía Buen día